Biografías Express. Hoy, Charlotte Perkins Gilman. Charlotte Anna Perkins nació en Connecticut, Hartford, el 3 de julio de 1860. Su padre era bibliotecario y escritor, sobrino de Harriet Becker Stowe, autora de La Cabaña del Tío Tom. Sin embargo, esto no le impidió abandonar a Charlotte y su madre, quien vivió con su hermano al borde de la pobreza. Charlotte aprendió a leer a los 5 años. Fue en un periodo en el cual su madre estuvo muy enferma. Sin embargo, la mujer en cuestión no era afectuosa ni con Charlotte ni con su hermano, y mucho menos les permitía tener amigos, la excusa para evitar sufrir pérdidas y dolor en el futuro. Estos factores convirtieron a Gilman en una lectora voraz. Se educó sola y cursó estudios hasta los 15 años. Por aquel entonces se hizo de muchas amistades femeninas. Su vínculo más estrecho se dio con Martha Luther, con quien conoció, en sus palabras, la felicidad perfecta. En 1878 terminó sus estudios y asistió a la escuela de diseño de Rhode Island. Para pagar su educación, dio clases particulares, vendió acuarelas, diseñó tarjetas de felicitación y anuncios publicitarios. Una época que ella misma recuerda como de gran felicidad. En 1881 su amiga Martha conoce a Charles Lane, con quien se casa y tiene dos hijos. Esto fue un golpe duro para Charlotte. Quizá movida por la tristeza, el desamor o un desatino, decide casarse ella también, pero con Charles Stetson en 1884, a quien había rechazado en 1883 al poco tiempo de conocerlo. En 1885 nace su hija Catherine y a partir de este punto todo se vuelve nebuloso. A Charlotte no le atraía la vida doméstica, mucho menos la maternidad, el matrimonio y la familia. Lo que al principio era una unión llena de ilusión, se convirtió en una debacle emocional. Desarrolló depresión postparto a los 26 años de edad y aunque buscó ayuda, los tratamientos de aquel entonces eran ineficientes. Por ejemplo, se le ordenó aislamiento, pasar en cama día y noche, comer y volver a dormir. Se le impidió leer, escribir, hablar con otras personas o alimentarse por ella misma. Esto no solo agravó su estado, sino que la acercó a un colapso emocional. Es acá donde Gilman decide oponerse al tratamiento. Se muda a Bristol en 1888 para iniciar una nueva recuperación y más tarde se divorcia de su esposo. Estos hechos son vitales para mejorar su salud mental y formar su carrera intelectual. Desde 1890 escribió ensayos, poemas y participó en varias organizaciones feministas. En 1892 publicó El empapelado amarillo, un relato semi-biográfico sobre una mujer encerrada en un cuarto que comienza a perder la razón mientras observa los horribles diseños del tapiz que decora su habitación. Gilman impartió conferencias, publicó In This Art World o en español En Este Nuestro Mundo en 1893 y se casó con su primo George Gilman en 1894. La predisposición social del público no era del todo positiva con la autora. Esto se debía a su estilo de vida porque era una mujer divorciada y madre desnaturalizada. Nada más lejos de la realidad. Gilman y su ex esposo criaron a sus hijos en buenos términos. Y además, Charlotte se hizo muy amiga de la esposa de este. El ojo público solo la inspiraba más y más. Podemos citar Mujeres y Economía, Si yo fuera Hombre, Fin de Ciclo, Relatos de Mujeres, entre otros. Editó su propia publicación feminista, The Forerunner, donde dio a conocer Herland, libro que te mencioné en este video del análisis de ciencia ficción. Gilman reivindicó la independencia económica e intelectual de la mujer. Afirmó que la única manera en que una mujer puede liberarse de la opresión es modificando su entorno, liberando su mente y escapando de la monotonía. Con sus publicaciones buscaba estimular el pensamiento, promover el coraje y sobre todo la impaciencia. Tras ser diagnosticada de cáncer de mama en 1932, puso fin a su vida con una sobredosis de cloroformo el 17 de agosto de 1935. Dejó una nota que decía, cuando uno tiene la certeza de una muerte inminente, el más simple de los derechos humanos, es elegir una muerte fácil y rápida en lugar de una muerte lenta y horrible. Tenía 75 años. Y ahora te pregunto, ¿conocías a Charlotte? ¿Te animarías a leerla? En la descripción te voy a dejar varios links para que descubras su obra y tal vez algunos detalles que no entraron en esta biografía. Y ya que estás por ahí, dejate un me gusta, compartile este video a un amigo o a una amiga, suscríbete si todavía no lo hiciste y muchas gracias por llegar hasta acá. Yo soy Víctor, nos veremos la próxima.